hola amigos bienvenidos un capítulo más de toda esta serie de cursos y algo que me han estado preguntando y mandando correos y todo eso que es sobre la nueva versión de android estudio este que si es bueno que si es malo bueno voy a hacer una serie de capítulos para hablar de eso qué cambios hay y ciertas cosas por ejemplo yo hasta el día de hoy he trabajado con la versión android estudio 1.5 siempre que tengo proyectos en realidad nunca o el cambio sería una recomendación porque a veces hay que actualizar otras cosas y a veces estoy utilizando otra cosa externa o algo así puede ser que me tarde mucho arreglando el problema en lugar de estar programando la aplicación o el proyecto entonces en este momento que ya tengo digamos una pausa entre proyectos lo que voy a hacer es actualizar de hecho te voy a enseñar dos formas que tenemos para actualizar cuando todos están los estudios y tu versión todavía es vieja aquí arriba te sale este que ya hay una nueva versión de android estudio disponible esto normalmente no sale más que cuando abres una aplicación un proyecto pero imagino que este cambio 2.0 es relevante entonces por eso no lo pone aquí aquí está la opción para darle clic yo y disponible o la otra es que hoy en día cuando tú ya entras a la las descargas de android estudio por ejemplo por defecto ya la versión que te viene voy a poner android estudio download vale para que ser más concreto está ya la versión que vienes de hecho creo que si no me equivoco ya no viene la versión 2 viene la versión 2 1 o sea que ya este digamos hasta me atrás un poco no entonces pero bueno no había tenido tiempo entonces ya ves que aquí sale la versión de android estudio 2.1 este yo aquí que descargue no sé qué versión vaya a salir vamos a hacerlo de hecho este aquí lo voy a dar clic me dice que ya está disponible y ya bueno manda directo a la 2.1 entonces lo único que tienes que hacer es o descargar de aquí de nueva cuenta tu android estudio o simplemente venirte aquí y por ejemplo aquí me dice a new android estudio dos puntos es un estable place of day to great the fixes a serio security vulnerability sino el versión ok que hay problemas de seguridad que lo haga este le doy más información y me manda de hecho a al tools punto android puntocom aquí para ver la parte de descargas podemos verlo ok entonces vamos a ver si si aquí le voy a dar que quiero checar las actualizaciones pero no veo el botón para descargar eso me preocupa android studio es una nueva versión avalable ok no ahí está que ya está checando las actualizaciones de nueva cuenta vamos a esperar y ya cuando se descarga ya está la nueva versión de estudio 82 megas vale pues no pasa nada entonces le doy que sí que voy a este que quiero hacer esta actualización le voy a dar que sí update and restart lo puedo hacer también aquí vemos que lo que le decía me da la por la oportunidad de hacerlo manualmente o la oportunidad de hacerlo desde aquí ustedes decidan cuál es la que quieren yo ahora lo que voy a hacer es esperar únicamente a que acabe de de actualizar y continúe el vídeo para nada más ver si hay algunos cambios todo eso y acompañarlos hasta el final de la actualización vale ahora hemos llegado ya a la parte donde se descargó donde ya se actualizó y me hace la pregunta normal que cuando actualizas android studio te sale me dice que si quiero importar este las secciones previas y si yo can import your settings from the previous version of android studio que si quiero traerme las los settings las configuraciones lo que ya tengo yo previsto para la versión de android studio le digo que si me puede importar lo que ya teníamos le voy a dar aquí en ok y debería de ahí está ya está cargando parece que todo salió bien parece que no tuvimos ningún problema como vieron ya yo opté por la opción de actualizar desde el mismo android studio pero me imagino que si tú descargas desde aquí pues es lo mismo le das doble clic instalar digamos que se sobre escribe aquí me dice que necesito este Unas actualizaciones por ejemplo de mí de me dice we want to either receive upgrades or a secure connection desafortunadamente eso no trabajan en java 6 sólo así que la acción está disponible you can enable link settings so the option was disabled ok y la segunda opción me dice de following components hay actualizaciones de estos componentes vale entonces me voy a ir acá a las secciones pues yo veo que aquí tengo android studio 2.1 las version use secure connection le voy a decir que chequeamos y bueno me pide actualizaciones actualizaciones y actualizaciones entonces ya ahora lo que tengo que hacer aquí a partir de aquí sería actualizar todo lo que necesito entonces por ahora ya terminamos el vídeo el tamaño es de 2.5 gigas o sea que lo haría en la noche vale entonces por ahora es todo y nos vemos